Estamos aquí hoy para hablaros de una facultad que tenemos todos los mamíferos, entre ellos los seres humanos, una facultad un poco desconocida y que muchas veces, ya sea consciente o inconscientemente, bloqueamos porque desconocemos la gran importancia que tiene. Esta facultad es la posibilidad que tenemos de temblar, de que tiemble nuestro cuerpo para descargar tensiones acumuladas, bloqueos energéticos que hay en nuestro cuerpo. El temblor nos descarga y nos sana. Sé que es un poquito difícil de entender, es más fácil verlo o practicarlo o hacerlo. Por eso he preparado este pequeño vídeo que lo explica muy brevemente y luego lo comentaremos ampliamente con los dos terapeutas que están hoy aquí conmigo. El TRE es una herramienta muy efectiva para relajar el estrés traumático crónico, provocado por un fuerte shock físico o emocional, o para liberarnos del estrés, la tensión y la ansiedad provenientes de las presiones diarias. Consiste en inducir al cuerpo una vibración espontánea producida por el sistema nervioso involuntario. Esta facultad de vibrar la poseen los cuerpos de todos los mamíferos, pero los animales en cautiverio y los seres humanos las hemos ido bloqueando. Lo que hace la técnica es permitir que emerjan los temblores. Una vez instaurados, el cuerpo ha empezado a aflojar la tensión acumulada. TRE significa concretamente ejercicios para la liberación de la tensión, el estrés y el trauma. La técnica ha sido creada por el americano David Bercelli, traumatólogo de campo, tras muchos años de experiencia observando las consecuencias del trauma en las personas en conflictos pélicos o catástrofes naturales. A esta vibración inducida se la llama temblor muscular neurogénico. La originalidad de esta técnica es que actúa de adentro a afuera. Estos temblores se originan en el centro profundo del cuerpo, en el músculo psoas. La vibración reverbera hacia afuera a lo largo de la columna, liberando tensiones desde el sacro hasta el cráneo. Mediante el proceso de liberación, el cuerpo relata su historia. Los lugares por donde se mueven los temblores a lo largo del cuerpo, junto con las partes por donde no pueden pasar los temblores, revelan los aspectos físicos de la historia de nuestro cuerpo. Es un camino para enseñarle al cuerpo humano a recordar algo que ya sabe y que ha olvidado, su capacidad de reducir la tensión después de haber pasado por situaciones de estrés. Pues esta ha sido nuestra presentación de la técnica llamada TRE, o TRE, la cual tengo que decir que he probado personalmente. Y bueno, si estoy aquí presentándola es porque me ha fascinado. Y pienso que es una herramienta muy útil, que puede ayudar muchísimo a la humanidad. Y por eso he presentado, he traído hoy aquí a dos expertos en el tema. Así que tenemos a Mónica Tarrés. Buenas tardes. Hola Mónica. Hola. Ella es psicoterapeuta. Correcto. Y también ahora formadora y facilitadora de TRE. Así es. Por cierto, la única formadora en España en estos momentos. Exacto. Tampoco hay mucha gente ahora mismo practicando. Es una disciplina bastante nueva. Es muy nueva. Por eso somos poquitos. Por eso somos poquitos, sí. Y también tenemos aquí a Carlas. ¿Qué tal? Hola. Buenas tardes. Carlos Ripoll. Sí. Él es terapeuta corporal. Sí. Y además ahora también facilitador de TRE. Exacto. Y concretamente mi facilitador. Con quien yo he dado mis primeros pasos. Y por eso también he querido que estuviera aquí. Porque me gusta la manera en que lo desarrolla. Gracias. Me gustaría empezar por algo que la gente se debe. La gente que no haya oído hablar antes de esto. Y sea el primer contacto que tienen. Entiendo que al principio te quedas. ¿Esto qué? ¿Cómo? Temblar. Creo que es lo que mucha gente se estará preguntando. O diciendo. O pensando. ¿Existe la creencia de que el temblor es algo malo? Algo negativo. Algo que hay que cortar. Entonces. ¿De qué va esto? De hecho. La sociedad nos influye. Y hay creencias que ni sabemos que tenemos. Pero que tenemos. Y con el temblor ocurre un poquito esto. Desde pequeño. Si temblamos. Ya viene la mamá para decir. ¿Qué te pasa? ¿Tienes frío? ¿Tienes que taparte? ¿Te ha resfriado? ¿O tienes miedo? Si vamos al médico y tenemos temblor. También como que tienen que parar ese temblor. Porque sería como un síntomo de una enfermedad o de algo. Entonces. A nivel colectivo y de inconsciente colectivo se ha clasificado el temblor como algo relacionado con la enfermedad o con el miedo y por lo tanto la debilidad. Y las cosas no son blanco y las cosas no son blanco y con el TRE también mi descubrimiento fue que hay un temblor que puede estar hablándonos de una patología y de algo quizá que tenemos que tener en cuenta o incluso de un miedo. Pero que hay un temblor que es positivo y que es liberador y que cura y sana como tú has dicho antes. Entonces, sí, es cierto. La mayoría de las primeras veces, ¿no? Cuando tocas esto es, uy, ¿qué es esto? Y hay un poco de respeto o miedo, depende de la persona. Y luego si la experiencia está bien regulada empezamos realmente a ver dónde te lleva y es algo muy liberador, muy tranquilizante. La persona empieza a sonreír y ves ese lado diferente del que tenemos en el inconsciente colectivo respecto al temblor. O sea, que temblar no es malo, Carlas. Temblar para nada es malo. Al contrario, muchas personas nos encontramos que cuando empiezan a vibrar con nosotros, empiezan a conocer la herramienta, te dicen, esto yo lo reconozco. Pero después de dar a luz, después de un accidente, después de algo que me ha pasado, yo ahora puedo reconocer que mi cuerpo hacía esto. En aquel momento no lo entendía y probablemente lo paré, me asusté y ahora entiendo qué es lo que estaba haciendo mi cuerpo. ¿Cuál era la reacción de mi cuerpo? Y era una reacción precisamente de liberación de toda esa tensión acumulada. Hablemos del creador entonces, de la técnica. Aquí tenemos el libro de David Berkeli, que es un americano, concretamente es trabajador social, terapeuta de masajes, terapeuta bioenergético, traumatólogo de campo, que es una palabra muy bonita que antes discutíamos, porque no es traumatólogo en el sentido médico que aquí, pero si no traumatólogo porque es una persona que ha trabajado en guerras, en traumas, en grandes, ¿me sale? Desarpeuta profesionales. Entonces, bueno, al parecer también se les puede llamar traumatólogos de campo. Entonces, en este aspecto él es traumatólogo de campo. Y, bueno, pues, bueno, lo voy a contar yo, pero voy a dejar que lo cuenten ellos. Explicarnos un poco de dónde le ha venido a él todo ese trabajo con el temblor, cómo lo ha descubierto. Carlas, venga. Pues, él era misionero y lo envían a una zona, que es una zona que él lo mandan a hacer un trabajo que era de hacer de mediador entre la comunidad musulmana, la comunidad cristiana, los israelíes. Estamos hablando de finales de los 70, todo el tema de las guerras del Líbano. Él llega allí con toda la juventud y con todas las ganas de hacer su trabajo, lo que le han pedido. Él es una persona joven, entusiasta, y lo que se encuentra es a las personas que están en la supervivencia. Él no puede hacer su trabajo, él no puede ayudar a un entendimiento, que es lo que quería, que la gente se entendiera, porque las personas están realmente en salvar su vida. Y entonces, él, delante de esta frustración de no poder hacer su trabajo, lo que se dedica es a acompañar a las personas, unas comunidades y las otras, y los va acompañando cuando caen las bombas, cuando hay atentados. Y lo que él descubre es todo el tema corporal, todo el tema de las reacciones corporales que le llevan, con el paso de los años, a poder formular la teoría del TRE. Básicamente es un observador, ¿no?, de la naturaleza y del cuerpo. ¿Y qué observa, qué observa, Mónica? Yo estuve, hemos estado con él varias veces, y él cuenta que cuando se encuentra en una situación de guerra, en un momento de guerra, dice, lo odio, porque de repente te encuentras en un lugar que es horrible, pero su elección fue, voy a observar. Y observaba a los cuerpos y cómo se cerraban para protegerse del todo en la posición máxima para salvar la vida a los órganos vitales, cómo cuando el peligro parecía que se iba, los cuerpos se volvían a abrir, y aquí fue como la chispa que se le encendió para después crear todo el método, ver a los niños temblando de manera espontánea. Y él se sorprende y dice, qué raro, ¿cómo ven estos niños vibrando? ¿Qué hacen aquí? Y se da cuenta de que esa vibración está dentro de él, pero que él conscientemente o inconscientemente la está limitando porque ha aprendido en su cultura americana que esto es debilidad, que esto es enfermedad, y empieza a preguntar a otros adultos, ¿vosotros sentís un impulso para vibrar? Y de repente empieza a saber que sí, que los otros también tienen ese impulso, pero que también lo reprimen, porque dicen, no queremos asustar a los niños con este temblor. Y él empieza a darle vueltas. Y con diferentes experiencias que él tiene, y volviendo a Estados Unidos y empezar a estudiar cómo hacen los animales también con el temblor, descubre que es algo que todos los mamíferos tenemos, que es un mecanismo natural, es decir, no vamos a provocar nada, simplemente dejamos que emerja algo natural de nuestro organismo y que sirve para liberar tensiones acumuladas a nivel neurofisiológico. Una maravilla. Entonces, él dice, vivo en un lugar horrible, que es la guerra, y eso me empuja a un paraíso de paz, que es descubrir el TRE. Porque la práctica del TRE realmente te lleva en ese camino de encontrar una liberación y por lo tanto un equilibrio interno y poder experimentar la paz. Entonces, él descubre este mecanismo para inducir los temblores y, bueno, yo creo que se está extendiendo por todo el mundo, ¿no? Ha tenido esa capacidad. Ha tenido esa capacidad desde los finales de los 90. Él es el momento que lanza la teoría y empieza a difundirlo, tanto en Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, viene a Europa, a principios, a mediados de los años 2000 llega a Europa y se está extendiendo ya a prácticamente, está en todos los continentes y hay facilitadores en casi todos los países del mundo, sí. ¿Hay varios tipos de temblor? Sí, hay temblores externos, internos, grandes, pequeños, diferentes frecuencias, diferentes... Sí, tanto como personas hay en el mundo, te diría. Cada persona es una historia, cada persona es un mundo y el temblor es muy particular de cada uno. ¿Y vosotros aprendéis a interpretarlos? ¿O qué es lo que hace un facilitador? Lo que hace un facilitador principalmente es acompañar a la persona en su vibración. No interpretamos aquello que está sucediendo porque el cuerpo es suficientemente inteligente para liberar aquello que necesita sacar. Y nos encontramos muchas veces con personas que te dicen yo quiero liberar esto o a mí me pasó lo otro y quiero sacarlo. Y entonces, de alguna manera, lo que les explicas es que el cuerpo tiene la suficiente sabiduría para empezar a liberar aquello que necesita. Y probablemente no nos acordemos, probablemente seamos una cosa que no seamos conscientes que nos ha pasado, pero el cuerpo sí. Y entonces nosotros acompañamos. Si la persona en el momento recuerda, porque a veces hay movimientos que son muy característicos y la persona puede recordar aquello que le ha pasado, lo dejamos ahí. Sencillamente, dejamos que la persona tenga este recuerdo, pero no vamos a entrar, no estamos haciendo terapia, sino sencillamente... No es terapia, como se entiende normalmente. No, es una herramienta y nosotros lo que hacemos es facilitar a aquella persona, porque es importante dejar claro que el terapia es una técnica de autoayuda. Es decir, que es una técnica que la persona puede practicar autónomamente en casa, en el trabajo, donde quiera. Se puede practicar de manera individual, de manera grupal. Y nosotros, como facilitadores, lo que hacemos es que conozcan la herramienta y a partir de ahí, la persona que quiere hacerlo en casa, lo hace en casa, la persona que quiere hacerlo en grupo y acompañado también. Porque es verdad que a veces, según qué cosas te han pasado en la vida, necesitas a alguien que pueda acompañarte en tu proceso. Y es complicado de poder hacer el proceso solo. Bien, esta es la maravilla del TRE y es que es algo que todos podemos practicar autónomamente en casa sin necesidad de nadie. Está claro, pues como si quieres aprender a bailar o te gusta bailar, pues puedes contratar de vez en cuando un profesor de baile, pues para que mejore tu técnica o para que te enseñe unos pasos o lo que sea. Pero tú puedes bailar siempre que quieras. Exacto. Con el TRE, pues es lo mismo. Una vez aprendes un poco cómo provocar el temblor en tu cuerpo, pues llega el momento en que tú puedes hacerlo tranquilamente, siempre que a lo mejor tengas una reunión complicada, o has tenido la reunión complicada o antes o después, o te has peleado con alguien o has tenido un shock o te has tenido un pequeño accidente con el coche o cosas mucho más graves, evidentemente, pero también nos puede ayudar en nuestra vida diaria, ¿no? Sí. Pues en lugar de tomarte una tila, a lo mejor, pues dices voy a hacer TRE que, o TRE, te puedo decir de las dos maneras, pero a Mónica le gusta más TRE, ¿eh? Sí, sí. Voy a hacer un inciso, Alicia, porque me ha encantado. Es cierto que lo podemos aprender y practicar, pero cuando lo enseñamos, y se enseña en cuatro o seis sesiones, no necesitamos más, hacemos mucho, mucho énfasis en que lo importante no es temblar, sino saber acompañar bien ese temblor. Es decir, temblar es fácil. Todos lo podemos hacer si sabemos cómo. Lo que es interesante y es reparador y es sanador es saber qué tipo de temblor y qué intensidad y cuánto tiempo y cómo voy a gestionar las reacciones que aparezcan de ese temblor de una manera adecuada, sana y segura. Entonces, ¿no es adecuado temblar en soledad? Sí, si sabes cómo. Una vez has aprendido un poco, más o menos, a gestionarlo. Claro, porque el temblor, como está trabajando con el sistema nervioso, va a tocar puntos en donde se ha acumulado, por ejemplo, una memoria de trauma. Si nos acercamos a esa memoria de trauma, puede surgir mucho miedo, puede surgir una defensa de congelación, porque en aquel momento que te iban a atracar te quedaste congelado y eso hay que saber cómo acompañarlo. Y esto es lo que enseñamos en las primeras sesiones. Cuando la gente tiene la información, entonces lo pueden practicar en casa porque saben qué hacer si esto ocurre. Y a veces ocurre y a veces no. Pero como ya lo saben, si ocurre dicen, ¡ah, es lo que me han contado! Es aquello que me dijo. Vale, ya que estamos hablando de cómo solucionar o cómo sanar un trauma, vamos a hablar del trauma. Porque a mí lo que me ha llamado mucho la atención del libro de David es cuando explica lo que es un trauma. ¿Quién lo quiere un poco explicar? ¿Qué es y qué efectos produce en el cuerpo, que son los que luego tenemos que limpiar? Claro. La definición de trauma, entendido desde el TRE, pero también a nivel oficial, es algo que realmente te sobrepasa. Un evento es traumático cuando tú no puedes dar respuesta ni gestionar eso que te está ocurriendo. Es tan, tan, tan grande que el sistema hace una reacción diferente de la normal porque como es tan, tan grande, imagínate que hay un desbordamiento de un río, es tan, tan, tan grande que tú no puedes seguir caminando o nadando normal. De repente el sistema, para mantener la vida, coge unos mecanismos que el propio sistema sabe para poder intentar seguir con vida. Y en el trauma ocurre eso. Un evento traumático es algo que nos sobrepasa. Entonces, ¿qué hacemos cuando algo realmente nos sobrepasa? Pues hay diferentes mecanismos. Nos podemos congelar, nos podemos inundar o nos podemos... Disociar. Disociar. ¿Qué quiere decir? Mi cuerpo está aquí, pero yo no estoy. La mente se separa para no sufrir. Exacto. Es decir, esto es tan doloroso para mí que me desconecto. ¿Qué quiere decir lo del congelación y la inundación? Porque, claro, suena así como muy extraño, ¿no? No es meterse en la nevera y... No, pero casi. La primera vez que lo oí, digo, ¿qué está diciendo? Claro. Es una reacción fisiológica en donde el cuerpo se pone muy rígido o muy flácido y, de alguna manera, se queda frío. Y en los animales, esto lo hacen delante de un peligro con amenaza de muerte y lo que hacen es fingir una muerte. Pero no la fingen voluntariamente. Es incoerciente. Es una reacción defensiva del cuerpo. Del sistema nervioso. Que se hacen como plaf. Exacto. Y entonces, incluso, pueden orinarse encima y defecarse encima porque todo ese olor y esa flacidez o rigidez de los músculos pueden como distraer al que va a atacarles o a comer ese animal, por ejemplo, y decir, ah, pues no me interesa porque está muerto. Es menos apetecible. Tomérselo, ¿no? Exacto. La naturaleza, ¿no? Claro. Es sabia. Es un recurso. Pero los humanos, eso no nos... No sé, ¿no? El estado de congelación. Más de lo que nos pensamos. Sí, claro. Tiene que ser en traumas grandes. Pero en los pequeños, muchas veces te dicen una cosa y te has quedado así parada y después dices, ay, ¿cómo no he sabido... ¿Cómo no he sabido decirle... ¿Cómo no he sabido reaccionar y decirle eso? Ah, como que te quedas... Que en un momento determinado pierdes el contacto y no quieres, pero no puedes. No reaccionas. Claro, esto es una mini congelación con algo que no es grave. Vale. Pero con... Por ejemplo, imagínate, algo grave, ¿no? Estás en una tienda, entra alguien con una escopeta y va a atracar la tienda. Muy posiblemente, delante de una escopeta, tu sistema se va a quedar inmóvil. No lo vas a escoger. Ya. Porque la amenaza es tan grande que te disparen y que te maten. Aquello le dicen, yo no habría hecho esto. Oh, lo sabes. Claro, claro. Y nos cuentan eso. Muchas veces, ostras, nunca me hubiera imaginado que hubiera respondido así. A veces incluso luchando, porque si el sistema detecta que puede luchar, antes de congelarse va a luchar. O va a huir. Es una elección del... Sistema nervioso. ...del cerebro reptiliano, ¿no? Que se llama la supervivencia. Que se llama la supervivencia. Y volviendo al trauma, porque es muy interesante. La situación nos sobrepasa y entonces no podemos dar respuesta de una manera natural. Y el sistema nervioso toma el relevo. Y el trauma puede ser algo muy grande, pero pueden ser cosas pequeñas acumuladas durante mucho tiempo. Si yo voy a un trabajo que estoy aguantando mucha presión, a nivel neurofisiológico es el mismo impacto. Y esto es muy importante que lo entendamos. En la gota malaya, ¿no? Al final, tanta tensión también es como si fuera un... Y a veces puede ser mucho peor un trauma continuado, pequeñito, que un solo evento traumático puntual de una sola vez. A nivel corporal estamos hablando. O sea que hay mucho más trauma del que nos imaginamos. Completamente. Sí. Yo quiero leer unas cifras que he sacado del libro de David que me han sorprendido. Él habla, claro, de los casos que habla son en Estados Unidos. Pero bueno, nos hacemos una idea. Por ejemplo, de la guerra del Vietnam habla. Dice, las cifras dicen que hay más excombatientes veteranos retornados de Vietnam que han muerto por suicidio que combatientes estadounidenses fallecidos en acción durante todo el conflicto. O sea, ha habido más muertes por efecto postraumático debido al trauma ocasionado que de los que murieron en el frente. O sea, esto es... Bueno, a mí me impresionó porque está comparando unas cifras reales del evento en sí y el postevento, ¿no? Y luego también comenta, por ejemplo, en Estados Unidos la cantidad de niños expuestos a eventos traumáticos de todo tipo se calcula en los cuatro millones de niños. Y claro, luego dice así en mayúsculas, pone, los niños traumatizados se convierten en adultos traumatizados. Y de hecho, te voy a dar una cifra que está hablando Gabor Matés, una persona que ha tratado muchísimas personas adictas y te dice que todas las personas adictas han sido niños que de alguna medida a otra han sufrido trauma. Y cuando habla de personas adictas te está hablando de personas de drogas, te está hablando de alcohol, pero te está hablando también de trabajo, te está hablando del sexo, te está hablando de los videojuegos, de las compras, adicción a las compras. Y entonces, te está diciendo que todas las personas que están sufriendo adicción de alguna manera han tenido un trauma infantil. O sea, que hay mucho más trauma. Eso es muy... O sea, estás diciendo algo muy importante, digamos. Y me gustaría matizar porque la palabra trauma es como muy fuerte. En nuestra cultura trauma es como wow, es algo realmente muy fuerte. Cuando nos dicen trauma es o accidente o violación o atentado. Pero cuando decimos trauma así ligeramente, estamos diciendo el cuerpo genera una tensión y se aprietan los músculos. Vale. Ahora vamos al aspecto fisiológico físico del trauma. ¿Qué ocurre cuando nos traumatizamos? ¿Qué hace el cuerpo? Se protege. Entonces, protegiéndose crea una tensión que hace que todo se comprima. Si después del evento difícil, traumático, esta musculatura no vuelve a aflojarse y a recuperar su flexibilidad, estamos sembrando la semilla ¿sabes? De cristalizar enfermedades, adicciones, todas estas cosas. Entonces es como integramos el trauma en nuestra vida. Y lo que hace el TR precisamente es permitir dar salida a esta tensión. Y de hecho, seguro que habrás oído hablar del concepto que hace tiempo ya que está muy de moda, que es el concepto de estrés postraumático. En las películas, básicamente. En las películas, básicamente. De hecho, todos tenemos sucesos, tensiones y cada autor le puede poner palabras diferentes, podemos hablar de traumas, podemos hablar de impactos, podemos hablar de diferentes cosas, pero lo importante no es aquello que nos pasa porque en la vida siempre nos van a pasar cosas. Desde que éramos pequeños hasta ahora nos van a pasar cosas. Lo importante es la respuesta que le damos. Y ahí es donde se va a generar el trauma que le vamos a llamar o no, porque si la respuesta que le podemos dar a ese evento es una respuesta fisiológicamente satisfactoria, vamos a seguir la vida. ¿Pero qué quieres decir? ¿Con la actitud? Pero claro, si no podemos elegir si nos congelamos, nos inundamos o no sé qué, ¿qué es? Te voy a poner un ejemplo que además es un ejemplo que me ha pasado a mí y es una persona que lleva conociendo el TRE, hace un par de años que lo conoce, que lo practica semanalmente y está muy familiarizado y es una persona que en un momento dado está en su casa, la llaman y le dicen un familiar tuyo ha tenido un accidente y entonces esta persona de entrada se altera, sale a la calle, va a ver aquello y entonces cuando llega a ver a las personas que, la persona que ha tenido el accidente que es un familiar pero ve que ya están los médicos allí, que ya está, ya ha llegado la ambulancia, es decir, que ella en ese momento no puede aportar nada nuevo, ella lo que les pide es decir, se estira en el suelo, es decir, dejarme, se estira en el suelo y se pone a vibrar, a hacer TRE porque aquel impacto tan grande que ha tenido en su cuerpo de ver un familiar suyo sangrando con heridas, le han dicho que se ha roto alguna parte de su cuerpo, entonces, ella lo que, ese impacto dice, lo tengo que sacar de alguna manera y puede vibrar, bueno, es que lo provoca y seguramente emerge y ella lo permite que emerge, lo permite, ella se permite ponerse en el suelo, en lugar de bloquearse y ponerse más histérica, sencillamente, bueno, voy a permitirme esto, voy a permitirme esto, ella está tranquila, practica el TRE, puede liberar esa tensión y pasar a otra cosa y ahí no está grabando. La recuperación de esa persona del trauma que acaba de sufrir será mucho más rápida que no la persona que... Totalmente, y no solo a nivel muscular sino también hay toda la química que genera el cuerpo para poder dar respuesta por disol, la de adrenalina, cosas que también se quedan ahí almacenadas. Exacto, y que necesitan ser expulsadas, entonces, si te vas corriendo haciendo una carrera y sudas y palpitas y respiras, todo esto se elimina, pero si no, si te quedas movilizado, crea como un circuito que va a provocar que vayas repitiendo ese circuito y practicar el TRE o cualquier otra terapia de trauma permite salir de estos circuitos y recuperar el circuito normal de yo voy a generar este cortisol de adrenalina cuando tenga que dar respuesta a algo pero no en un saludo o en una mirada que podría generarme como ese... O sea que cuando hay una catástrofe, por ejemplo, que hay mucha gente, no solamente los heridos y tal, sino los familiares que están en un accidente de avión, pues sería a lo mejor interesante tener una sala y explicarles un poco esto y dejar que los que quieran y les apetezca pues tiemblen y sanen un poquito esto. Este es el gran propósito de David. Ese es su propósito. Cuando haya una gran comunidad afectada, él va ahí y enseña al máximo de gente posible y forma a los que ve que tienen el potencia. De hecho, creo que trabaja con bomberos, con policías, con gente de las ONGs que están en sitios de que hay guerra. Correcto. Claro. Quiero leer un pequeño trozo que hace referencia a esto del libro de David. Me gustan mucho las citas. Sí. Dice, las reacciones post-trauma son ocasionadas por la excitación o energía residual no descargada generada en el momento mismo del evento traumático. Si a ese alto nivel de energía movilizada se le impide su descarga, permanecerá atrapada dentro del circuito de retroalimentación físico-bioneural que finalmente ocasiona la conducta compulsiva repetitiva. Hasta que el cuerpo no se deshaga de esa tensión, seguirá repitiendo esa pauta crónica de protección y defensa. Es cierto. Esto es muy cierto. Y yo a nivel de terapia lo veo mucho. Si alguien está acostumbrado a ser reactivo va a crear situaciones para poder ser reactivo. Entonces, a veces no nos damos cuenta, pero es como que la misma fisiología y la misma historia que cargamos nos hace repetir inconscientemente y buscar historias para poder volver a vivir aquello. siempre con un intento de querer y de poder salir de ahí. Pero si no le ponemos la conciencia y alguna herramienta que nos lo permita, nos quedamos enlachados. que estamos creando como nuevas rutas neurológicas. Correcto. Sí. El TRE permite disipar las antiguas y crear nuevas. Es eso. O sea, que no sé, si por ejemplo siempre me discuto con mi padre por lo mismo, a lo mejor si empiezo a hacer TRE a llegar al día en que diré mira, ahora no me he enfadado por lo que me ha dicho y encima les he sabido contestar bien. Puede ser que ocurran así cosas de estas, ¿no? Porque... Porque yo estoy en otro punto. Porque estoy en otro punto. Estoy en otro punto. He liberado cosas que tenía ahí, a lo mejor, ¿no? Rencores, pequeños traumas con él, discusiones de niña. Entonces, al limpiarse eso, como que... Tenemos ejemplos de personas a las que acompañas que son una maravilla. A ver, venga, va, ejemplos. Porque a veces te dicen esto, ostras, mi relación con mi madre es insoportable. No nos entendemos. Ella piensa de una manera y piensa de otra. Y al cabo de un curso que ha venido a temblar regularmente que lo ha hecho en casa, dice Mónica, o Carlas, dice, es que no me lo puedo creer lo diferente que es la relación con mi madre. Dice, es que estoy a gusto con ella. Y dice, ¿y qué has hecho? No sé, temblar. Y no han hecho nada diferente más que conectarse y crear nuevas redes internas que la colocan en otro sitio y que hacen que la madre esté también en otra posición. Y de repente la relación cambia. Y eso, cuando te lo cuentan, es muy emocionante. Dices, esto tiene sentido. Porque lo físico es muy evidente. ¿No? Cuando alguien ha tenido un accidente jugando al tenis con el tobillo y le tiembla al tobillo y te dice, ostras, es el tobillo que me rompí hace 15 años. Qué guay, pero todavía me dolía. Y ahora, que ha vibrado dos veces, no me noto nada. ¿Sabes? Esto es muy bonito, pero es como bastante evidente porque es algo como físico. Pero cuando se traslada al tema relacional, al tema emocional, al tema incluso espiritual, yo he tenido personas que me han dicho, es que solo te lo puedo decir a ti, estoy conectando con la vida. Salgo y los colores los veo diferentes. Eso es muy bonito. A mí me pone la piel de gallina. Concretamente, David habla de que en muchos casos de suicidio, él ha detectado que son gente que está muy poco conectada con su cuerpo realmente, que no sienten la vida y que el TRE, por ejemplo, podía hacer conectar a alguien con la vida, con el cuerpo y eso automáticamente, sin hacer terapia en contra del suicidio, esta gente recuperaba las ganas de vivir. De una manera muy fácil y muy rápida. Habían conectado de nuevo. Porque el TRE es una de las características, es que te ayuda a conectar con el cuerpo. A conectar con el cuerpo. A conectar con el cuerpo. Vivimos normalmente, en general, todos bastante desconectados, mente y cuerpo. De hecho, ya la medicina tradicional ya hace 300 años que intentó separarlo completamente y ahora estamos volviendo a conectar la mente y el cuerpo como un todo, como un uno. O sea, que podríamos decir que es una técnica para reconectar con el cuerpo. Sí, que es una parte muy importante. De alguna manera. Sí, una parte. Muy importante porque es muy inteligente. De hecho, habla David de los tres mosqueteros. El psoas, el ilíaco y el diafragma. ¿Cómo va esto? Vosotros que soy... Bueno, tú eres terapeuta corporal, precisamente. Sí, 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 sí. ¿Te lo explica mejor ella? Sí, ella a nivel de... Fisiología. El músculo principal de la supervivencia es el psoas. Es un músculo muy escondido que... Pero vital. Sí, que une las últimas vertebras lumbares, atraviesa por dentro la pelvis y se unifica con la cabeza del fémur. Es el único músculo que conecta la parte posterior del tronco con la parte superior. Conecta los dos... Las dos mitades y es el encargado de la marcha y del correr. Por lo tanto, cuando vamos a huir de una situación que no nos gusta, este es el músculo responsable. ¿Ok? Pero no trabaja solo, trabaja con dos compañeros haciendo el grupo de tres mosqueteros porque está conectado muy directamente con el diafragma y con el... El psoas atraviesa la pelvis y la pelvis tiene las crestas ilíacas que tiene otro músculo que es el ilíaco y en español le llamamos el psoas ilíaco como un conjunto. Son dos músculos diferenciados pero que crean este conjunto. Y este conjunto se... se inserta, se une como si fuera una cadena muscular al diafragma. Entonces, si aparece un peligro, si... Yo estoy tranquilo y escucho un ruido fuerte mi psoas antes de que casi yo lo perciba en mi mente ya lo ha percibido y se ha preparado por si tiene que salir corriendo porque si eso es una amenaza él está preparado para salir. Y entonces, ¿qué hace? Restringe también la respiración, prepara todo con la química pero también los músculos para poder dar salida. Que de repente ese ruido no pasa nada pues lo natural es volver a la respiración normal ¿sabes? Y el psoas vuelve a relajarse. La mayoría de los humanos en este momento estamos con psoas acortados y por lo tanto con tensión acumulada en esa zona. Cuando hay dolor lumbar, cuando hay problemas de articulaciones podríamos... Cada vez se habla más de... Ah, hay algo traumático, hay algo del psoas que está tenso, ¿cómo podemos acceder a ese psoas? Y hasta ahora poco se podía hacer porque es un músculo muy escondido e incluso los fisioterapeutas o los osteópatas tienen dificultad para llegar. Y de esta manera trabajamos el psoas. Claro. El psoas es el músculo que primero se va a contraer para protegernos y es desde este psoas donde la vibración emerge y empieza a reverberar por todo el cuerpo. ¿Y con las fascias está relacionado? Completamente. De hecho, la fascia era una cosa que hace 20 años se conocía muy poquito y ahora... Ahora está muy de moda. Ahora está muy de moda la fascia. ¿Y cuál es la relación con el TRE? Cuando nosotros estamos vibrando, estamos vibrando a nivel muscular, a nivel facial y a nivel de sistema nervioso. ¿Vale? Es decir, son las tres partes que están vibrando. La fascia ahora es el... está recubriendo cada uno de los órganos del cuerpo. Está recubierto por la fascia. Es una autopista de información que va enviando información constantemente pero a todas las partes del cuerpo. Es decir, cuando está vibrando las piernas esa información también está llegando a la parte de arriba. Cuando te vibra la parte de arriba esta información también está llegando abajo a través de la fascia. A través de las fascias. A través de las fascias. Fija un poco por si hay alguien que no sepa lo que es una fascia. Yo no lo sabía hasta hace un tiempo por eso lo digo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo que es muy gráfico. ¿Quién no ha comprado pollo y ha pelado el pollo y esa capita, ese tel blanco del pollo que lo sacamos? Eso sería la fascia. La fascia principalmente es agua. Y entonces la fascia recubre todos los órganos del cuerpo. Entonces la fascia cuando depende de qué hecho nos está ocurriendo la fascia puede o bien moverse de sitio puede tensarse también. Y ahora por ejemplo se está relacionando y se está estudiando todo el tema de fibromialgia fatiga cósmica con un tema de fascia. De fascia. De fascias. Entonces la fascia cuando podemos conseguir que la fascia vibre de una manera natural esa fascia se está poniendo en su sitio y se está relajando. Decimos de esta manera. Porque el problema debe ser cómo acceder a la fascia. Exacto. Como a los oas. Entonces en cambio el temblor te puede atravesar completamente y llegar absolutamente a todas las partes. A todas las partes. Exacto. Respecto a la fascia hay diferentes técnicas. Se trabajó mucho la fascia con el rolfing. Hubo una señora que se llamaba Ida Rolf que cogían todo el tejido conjuntivo que recubre el cuerpo y lo separaban de los músculos porque ya se sabía en ese tiempo que era bueno darle esa flexibilidad. Pero siempre han sido cosas del exterior hacia adentro y cuando utilizamos el TRE la maravilla es que es algo que de dentro sale de afuera y que es el cuerpo el que escoge el que decide qué parte es primero importante de aflojar porque cuando viene de fuera pues la intuición vas aquí o vas allí pero cuando lo escoge el cuerpo te das cuenta de que sí es una maravilla. ¿Se puede utilizar también para diagnosticar patologías el TRE por ejemplo? No. No. Definitivamente no. Si tú estás formado para hacer diagnóstico podrás utilizar tu background o tus estudios para diagnosticar. El TRE lo que hace es enseñar una técnica para que tú permitas que esa vibración emerja de manera regulada. Y a partir de ahí el TRE lo que hace es equilibrar el cuerpo. ¿Vale? No está curando nada pero esencialmente está equilibrando y está ayudando a las personas que pueden tener algún desequilibrio y cuando hablamos de desequilibrio por ejemplo estamos hablando de personas que les cuesta dormir que tienen dolores que pueden ayudar que tartamudean ¿Alguna experiencia con gente tartamuda por ejemplo que es una especie de temblor? Una tuvimos un señor que me llamó concretamente diciendo yo tengo este tema el TRE me puede ayudar y yo le dije no lo sé porque quién sabe cómo lo voy a saber lo que sí que estoy segura es que va a tranquilizar tu sistema nervioso y si el tartamudeo viene por un tema de alteración del sistema nervioso tu tartamudeo va a mejorar y hizo unas cuantas sesiones y nos llamó al cabo de un mes diciendo no se me ha ido pero estoy mucho mejor tartamudeo mucho menos entonces y posiblemente está siguiendo practicando tendremos que ver con el tiempo hasta dónde llega porque tampoco es miraculoso es un tema de proceso de constancia y de deshacer los nudos despacito si se hace rápido el sistema se vuelve a contraer porque dice no esto es demasiado para mí hay que seguir un ritmo adecuado progresar adecuadamente el ritmo de las plantas el ritmo de las plantas de la naturaleza siempre decimos tiene que ser de hecho la persona quiere ir al ritmo del ego y el ritmo del ego es la mente es el ya es el inmediato y en cambio el cuerpo tiene otro ritmo diferente y con el TRE puedes ¿y cómo lo sabes? escuchando escuchando conectando exacto yo cuando hago formaciones digo vamos a buscar lo orgánico tú cuando plantas un hueso de una fruta no le dices venga dame manzanas dame manzanas no es así sabes que va a tomar su tiempo sabes que vas a tener que regarlo sabes que va a tener que crecer primero un tallo fino y que va a ir y en un momento determinado dará sus frutos y entonces dará muchos frutos o es orgánico pues con el TRE tenemos que entrar en esa visión que si realmente lo practicamos con regularidad y constancia y buena regulación con no tanto tiempo como un manzano da sus frutos creo que también hay mujeres que lo están utilizando en el proceso de parto del parto y previamente te digo que yo he tenido dos experiencias de dos personas ¿de partos? no de parto no pero dos personas que decían que no se podían quedar embarazadas que les estaba corriendo que les estaba costando y después de de practicar el TRE luego pero no solo por el hecho de practicarte no es un método embarazo nos podríamos hacer ricos si fuera así pero que ha coincidido que luego se han podido embarazar y que puede ser que el TRE haya tenido algo que ver puede ser y que tal con los partos entonces se utiliza como para parir más relajadamente para parir sin dolor ¿cuáles han sido las experiencias que conocéis? primero de entrada hay que decir que a través de la organización ¿vale? cuando nos viene una persona que está embarazada y nos pide de practicar el TRE de entrada nosotros no le no le no animamos a que lo haga de hecho no la acompañamos en ese proceso y no lo hacemos porque si hubiera si hubiera algún algún problema lo más fácil para la persona sería poder pensar que aquella vibración que ha realizado puede haber provocado entonces es una mera precaución sabes y que has leído el libro es un método americano la la digamos es una una ONG que está llevando el TRE y a nivel de Estados Unidos estas protecciones legales son muy importantes y nosotros seguimos estas reglas esto no quiere decir que conocemos personas embarazadas que ya conocían que ya lo practicaban previamente y que han seguido durante el embarazo y el parto exacto y les ha ido muy bien es una puntualización y no solo han seguido sino que lo han utilizado a posta para tener un parto natural ¿y cómo ha ido? bueno es una maravilla yo creo que tienes que poner un trocito de este vídeo porque pone la piel de gallina es algo tan orgánico tan natural tan tranquilo ¿no? y dices yo quiero yo quiero hacerlo de esta manera yo quiero volver a parir ahora si pudiéramos si pudiéramos si pudiéramos y yo cuando me enteré de esto dije lo mismo que luego dice yo también dije lo mismo parí demasiado pronto y ahora esta información no la teníamos la hubiéramos utilizado por seguro sí el tema es claro si tú utilizas el sistema para relajar toda la tensión preparas y tranquilizas preparas el canal el cuerpo es inteligente y sabe cómo dar a luz entonces el tema es que muchas veces las mamás que van a dar a luz por primera vez tienen miedo mira se me está ocurriendo una cosa que no sé si que es que cuando los recién nacidos muchas veces están temblando y hay la tendencia a taparles de seguida claro porque yo pensaba pero ¿por qué les tapan? porque no sé igual estás en una temperatura muy cálida y para qué lo tapas lo van a ahogar y estoy pensando que claro el temblor de un recién nacido es porque bueno para explicar todo el paso que acaba de hacer es normal que cuando salga necesite a lo mejor relajar toda esa tensión ese trauma vivido y es normal que tiemblen pero los tapan pensando que es que tienen frío probablemente y es un aviso a los que atienden partos puede ser sencillamente y que no hay que asustarse si tiembla sino dejarles temblar todo el rato que haga falta cada vez hay más comatronas que conocen la técnica y que animan porque incluso las parturientas después de hacer el esfuerzo de dar a luz el cuerpo ha hecho un sobreesfuerzo y necesita recolocarse y también tiemblan y hasta ahora era lo mismo yo no tenía frío temblaba mucho y me ponían mantas y mantas y yo les decía no que no es frío es como el temblor de cuando tenemos fiebre también es un tipo de temblor que imagino que el cuerpo necesita para hacer el proceso que sea y a veces tienes frío a veces no porque hay temblores de todo tipo claro y tienes que seguir los impulsos del cuerpo correcto sí hay tengo aquí una nota hemos visto últimamente en los medios de comunicación a un personaje femenino temblando mucho que aparecerá ha merecido muchos titulares en la prensa sabéis de quién estoy hablando la señora Merkel tuvimos muchos whatsapps muchos whatsapps ¿qué podéis ¿qué podéis aportar en cuanto a esto? no sé como anécdota a ver primero decirte que a nivel a nivel médico hay unos 10 tipos de temblores diferentes estudiados clasificados diríamos clasificados entonces viendo una persona no puedes no puedes saber aquello que está pasando detrás pero sí el Carla siempre se cura en salud y quiere dejar claro que vale no diagnosticamos que no diagnosticamos no diagnosticamos bueno es muy americano esto aquí somos más más directos sí también es verdad pero como nos están viendo en todo el mundo también es verdad claro todos los hispanos de Estados Unidos eso sí para darles el aviso yo creo que hay más hispanos ya que no que no inglés parlantes pero lo que sí podemos viendo esas imágenes y viendo lo que ella explica luego que es muy interesante ahora viene lo interesante que vas a decir a ver sí ella está en un está en un momento de tensión ¿vale? porque ese momento es un momento es un acto oficial pero podría ser un acto de protocolo de tensión ella está haciendo una vibración que no puede parar porque en el momento que estaba ves que ella está está tensa o sea que está intentando pero aquello es como que le está sobrepasando aquella vibración pero ella luego explica que camina un poquito va a beber agua y la vibración le pasa y nosotros siempre cuando acompañamos a personas lo que estamos enseñando es la autorregulación y estamos diciendo que tú la vibración la puedes parar poniéndote de una determinada manera si no pues te caminas un poquito y esa vibración para es decir que es exactamente la misma reacción que está teniendo ella que ella explica luego es la misma que nosotros enseñamos a las personas para poder parar entonces a partir de ahí yo podría añadir realmente no sabemos lo que le pasó a Merkel pero tal como respondía su cuerpo es como vemos que responden muchos cuerpos de la gente que acompañamos es decir que podría como hipótesis perfectamente ser eso tuviera mucha tensión y en ese momento su cuerpo está sobrepasado en aquel momento pero no del momento sino de toda la tensión acumulada y como no te puede moverse porque es el himno y es el protocolo el cuerpo empieza a hacer de manera involuntaria el movimiento y juega una mala pasada entre comillas en ese momento completamente o a la mejor practica TR y no lo sabemos no porque lo comenté como formadores de Alemania y no tienen constancia de que sepan como porque y además es eso normalmente y posiblemente eso fue lo que ocurrió si emerge el TRE y ella no lo conoce se estresa más y eso se hace más fuerte claro porque te asusta si lo hubiera conocido posiblemente incluso sin moverse lo hubiera podido regular porque esto es lo que enseñamos cuando el temblor emerge de manera espontánea tú tienes que tener el mecanismo de pararlo si no quieres que en ese momento salga porque no era un espacio de seguridad miles de cámaras miles de gentes no era el espacio para vibrar para que fuera liberador pero su sistema era como una olla a presión o salgo o exploto pues salió es una hipótesis y no sabemos bueno si tenemos algún espectador que tenga acceso a la señora Merkel pues apoyamos que se le haga llegar este vídeo que se lo traduzcan al alemán y si ella lo cree oportuno pues empieza a practicar el TRE que a lo mejor le ayudará exacto porque seguramente visto lo visto le puede hacer falta descargarse un poquito si bien lo hemos explicado y ya tendríamos que ir terminando como es una sesión que hacemos o que hacéis en una sesión déjame te voy a interrumpir un momento ¿te vas a hacer una pregunta? no te voy a explicar porque a raíz de lo que dices de Merkel aquí en España y decíamos antes es una técnica que se conoce muy poquito ¿vale? pero hay otros países que la técnica ha llegado en Alemania por ejemplo hace unos años se estaban formando alrededor de unos 120 profesionales al año en Alemania aquí 120 120 tampoco es nada comparado con otras disciplinas claro pero ahora lo traslado a España que se está formando pues a lo mejor 10 al año ¿no? para que te hagas una idea decir aquí todavía nos queda mucho camino por recorrer porque podemos llegar a muchísima gente a muchos colectivos entonces la comparación es decir bueno estamos o sea que Merkel la señora Merkel tendrá un acceso bastante más fácil que un español exactamente exactamente de acuerdo ah bueno antes de pasar a la sesión habéis traído unos cuantos libros os doy un momento por si queréis comentar alguna cosa algún libro algún maestro que habéis traído mira sobre todo decir porque a veces TRE no se conoce pero cuando David Bercelli vuelve a Estados Unidos después después del periplo que está pasando en toda la zona de Israel en la Franja de Gaza en el Líbano lo que se encuentra en Estados Unidos es toda una serie de disciplinas y de personas que están hablando del temblor también para liberar desde otras técnicas que normalmente nosotros en el TRE una cosa que es para nosotros es fundamental es que no vamos a entrar en la historia hay técnicas que utilizan el TRE para entrar en la historia también a través del temblor pero hay autores que son fundamentales Peter Levine por ejemplo y hemos traído aquí en una voz no hablada está hablando de esto o Van der Korn Vessel van der Korn habla del cuerpo lleva fíjate el título el cuerpo lleva la cuenta estamos hablando el cuerpo lleva la cuenta y estamos hablando exactamente de lo mismo es como las experiencias traumáticas las experiencias de vida quedan grabadas en el cuerpo o también vale o sea que esto no es tan nuevo o sea que ha habido muchos autores que también han hablado en los últimos 20 años en los últimos 20 años o por ejemplo hemos traído también de la teoría polivagal de Porges donde está la teoría polivagal de Porges que también lleva 15 años aproximadamente es decir todos estos autores están hablando de cómo y la importancia del cuerpo a la hora de poder acompañar esos procesos y poder trascender esos procesos y poder pasar es decir que no solo es el TRE que está único ahí sino que hay mucho cada vez más cada vez más se está dando digamos que menos importancia a lo cognitivo y más a lo corporal o si me apuras a las dos a las dos por igual y esto viene apoyado por los últimos descubrimientos en neurociencia es decir no es casual que ahora podamos hablar de que el cuerpo lleva la cuenta y tiene memorias porque esto se está estudiando a nivel de neurociencia y se está como descubriendo que es así es decir que ya es una evidencia a nivel científico bueno a mí también me gustaría aportar que Hammer también también ha hablado de lo que él llama las crisis epileptoides que cuando se trata de conflictos motores también son crisis de convulsiones y tal y de ahí vienen también las crisis epilépticas y todo esto o sea que de hecho a mí lo que me llamó la atención cuando descubrí esa técnica es que Hammer ya había hablado también de esta manera de descarga del cuerpo para sanar cosas completamente y que las convulsiones mayoritariamente no se deberían de cortar ni controlar sino dejar que el cuerpo se exprese y sobre todo también no medicar desde mi óptica y la óptica que también exponía Hammer para dejar que se sane libremente y en el terreno solo hay vibración hay convulsiones hay estiramientos hay espasmos hay ataques de risa hay ataques de tos doy fe doy fe es decir que al principio te quedas muy quieto como diciendo solo la vibración pero con el tiempo te familiarizas y empiezas a jugar con ello y emerge cualquier reacción hay posibles hay gente que a veces se puede desbordar un poquito que le puede dar un poquito de miedo que puede llorar claro y esto hay que explicarlo bien acompañarlo bien siempre que la persona tolere bien lo que le está sucediendo si no lo hacemos pero con la ventaja pero con la ventaja de que en cualquier momento puedes decidir tú parar cuando quieras bien entonces no sé si vale la pena que expliquemos un poquito cómo es una sesión sí rápidamente las sesiones pueden ser o bien individuales o bien grupales entonces la estructura de la sesión es que hacemos una serie de ejercicios y esos ejercicios nos están ayudando para estirar y estimular la musculatura y a partir de allí nos estiramos en el suelo al principio luego con el tiempo podemos podemos vibrar de pie podemos vibrar sentados pero de entrada vamos al suelo y sencillamente vamos a ver qué emerge del cuerpo y del cuerpo siempre emergen cosas aunque no pase nada es decir y o sea que no les dais un tripi o alguna cosa para nada es completamente natural para nada y se sorprenden mucho y ¿qué pasa? ¿qué pasa? y cuando terminan la sesión su frase es yo pensaba que no iba a vibrar y cuando vibran dicen ostras ¿cómo es posible? no me imaginaba que yo pudiera hacer aquello y la mayoría lo hacen muy fácilmente pues quería terminar un poquito como termina también David el libro este que me ha gustado mucho y es hablando de lo que él le llama el trauma como maestro ¿no? como de hecho al final los traumas a pesar de lo mal que lo pasamos acaban siendo grandes experiencias que nos pueden transformar la vida ¿no? dice por ejemplo el soltar los efectos de una experiencia traumática equivale a liberarnos del pasado y prepararnos para nuestra próxima experiencia evolutiva desde este punto de vista el trauma se convierte no solo en parte integral de nuestro viaje sino que en la forma como aprendemos a ser personas plenamente desarrolladas hemos descubierto que en el otro extremo de un episodio aterrador podemos ganar en madurez compasión y sabiduría totalmente de acuerdo qué bonito ¿tenéis alguna experiencia en este aspecto de gente que se haya transformado? yo por ejemplo experiencias con personas con dolores crónicos que de alguna manera lo que te dicen es yo pensaba que este dolor me acompañaría toda la vida y este dolor me ha desaparecido ahora se ha convertido en residual y me ha cambiado la vida y dices ¿qué he hecho yo de diferente? sencillamente he practicado el TRE de una forma segura de una forma autorregulada de una forma constante también es importante pero en casa sin tener que sin tener a veces que estar acompañado ¿vale? pero personas que les que les han mi experiencia sobre todo ha sido en el tema de dolor y yo podría añadir una con el caso de depresión una persona con depresión que ha buscado miles de caminos y que parece que mejora pero vuelve a caer mejora y vuelve a caer y estaba como tan cansada y tan desconectada entonces ya como con ganas incluso de morir ¿no? y en un momento determinado dice bueno voy a probarlo porque hay algo de ella que quiere vivir ¿eh? y hay algo que la empuja como a morir ¿no? y en una primera sesión se va con una sonrisa de aquí a aquí y cuando regresa a la siguiente sesión me dice tenía tantas ganas de hacer las cosas que incluso me fui al súper a comprar cuando eso para mí era una montaña y cuando cené cenaba con gusto o sea me comía la comida pero sintiendo que comía porque hasta ahora me obligaba porque no tenía ganas de nada y poquito a poquito ha ido como reconectando con esa fuerza que la conecta en la vida dejando esa cosa y posiblemente aprendiendo ¿no? que todo ha tenido una razón y que de ahí va a sacar un gran aprendizaje de futuro o sea que tenemos que sanar el trauma para reconectarnos con la vida ¿no? es cuando podemos darnos cuenta de la importancia y de cómo por ejemplo explica expliqué David cómo con el 11S cantidad de gente cambió de vida se fue a vivir al campo dice pero ya no solamente no por el trauma sino porque se dieron cuenta de que lo importante era estar con su familia ser felices o sea te enfrenta a o sea te replanteas un poco la existencia ¿no? con el trauma entonces la importancia de sanarlo para realmente poder disfrutar y crearte la vida que quieres ¿no? y dejar de estar en supervivencia y realmente decir bueno ¿qué quiero? dejar de estar en modo supervivencia sí claro cuántas personas que te dicen yo estoy haciendo la profesión que mis padres me dijeron que tenía que hacer que yo pensaba que trauma en vida ¿no? quizás así te puedes temblando igual te pueden venir estas cosas como diciendo ¿qué estoy haciendo? sí al menos creas un espacio para que pueda suceder emerja exacto puedas decidir bueno pues termino con unas palabras muy esperanzadoras de David ya veis que me gusta citar pero es que quién mejor que los propios creadores es alentador saber que cada vez que en el futuro nos encontremos en una situación angustiante nuestro cuerpo va a comenzar a recuperarse automáticamente y por sí mismo la implicancia de esto es que no habrá ningún evento traumático o estresante por intenso que sea capaz de producirnos un daño de largo alcance podremos experimentar un evento traumático y prontamente comenzar con el proceso de restauración con el resultado de que ya no será necesario cargar con esa vivencia durante años o sea que podemos cambiar la humanidad completamente con mucho trauma que haya lo podemos sanar todo es posible es posible y de hecho yo estoy haciendo ahora un proyecto piloto que de momento no ha salido pero esperemos que salga a través del centro de salud llegar a las escuelas para los maestros para los niños es un paquete donde se ha presentado a las escuelas están encantadas se ha presentado a los ayuntamientos también y estamos esperando a que esa respuesta pero imagínate que importante poder enseñar a los niños que tienen este mecanismo que lo pueden utilizar cuando quieran esto podría ser en 10 años podría haber creado un impacto muy importante en la sociedad y en el último encuentro que tuvimos con David en Croacia el año pasado que era un encuentro internacional él nos decía todavía no podemos imaginarnos hasta dónde nos va a llevar el TRE es decir que él con su experiencia y con el estudio que está haciendo de él ha visto que el potencial de esta herramienta que tenemos cada uno de nosotros es inmensa y es como esperanzador a nivel de humanidad bien pues espero haber aportado mi pequeño granito de arena en la divulgación del TRE muchísimas gracias considerado desde que lo conocí una gran herramienta con muchísimas posibilidades esperemos que esto pueda llegar a mucha gente incluida la señora Merkel así que gracias por venir hasta aquí Carlas, Mónica intentada gracias por invitarnos un placer No podemos ni Pero no ni It's time for tough truth It's time for truth